¡Vamos al camino correcto! ¡Oh, no! Venga, va. Ahora me los cuento. Las entrañas de la bestia. ¿Dónde está Chris Hackett? ¡Cállate! ¡Vaya, borde! ¡Tío, se ha matado a Kaylee! ¡Eso ya lo hemos hablado! Autoritario, que te calles. Inseguro, Kaylee. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Kaylee, ¿qué hago? ¡Oh, qué barbaridad! Demuestras ser un gran líder. ¡He dicho que te calles! Ni de coña. Yo no me meto. Esto es cosa tuya. Solo piensa en todo lo que ha pasado hoy. No digo más. Y en el cuerpo del lago. Lo que dijo Jacob. Sí, cierto. Escúchame, esta gente no es lo que parece, te lo prometo. Escéptico. ¿Todo esto por un poema? Curioso. Has dicho que escuchaste a una mujer. Espera. ¿Has dicho que oíste llorar a una mujer cuando escapaste? ¿Por qué? ¿Qué sabes? ¿Es la historia de fantasmas que nos contó? No es una historia de fantasmas, sino de auténticos monstruos. Y sois los protagonistas. Tu brazalete. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te disparo o le sospecazo. ¿Qué haces? Intento ayudar. En el peor de los casos, con esto podrás hacerles frente. ¿Esto los matará? ¿Seguro? Sí. Pero imagínate que es Nick. Como he dicho, en el peor de los casos. Baja esa puta cosa antes de que te cargues a alguien. Venga, dame la, campeón. Si es que, claro. Bueno, dime. ¿Dónde vive Chris Hackett? Cuando no está en el campamento. En su casa, pero no hay ni idea. Cauto. ¿Por qué crees que lo sé? Grosero. No te lo diría. ¿Por qué supones que lo sé? Lo supongo porque sois monitores y lleváis aquí dos meses. No está en el sótano. No consigo encontrarlo en el bosque. Necesito empezar por algún sitio. Creo que es la casa chunga pasando el bosque. ¡Hostia! ¿Qué? No hemos ido nunca ahí. Sarcástico. ¿Has pensado en no matarlo? Compasivo. Puede que haya otra forma. Puede que haya otra forma, pero... Escucha, tiene que haber otra forma. ¿No lo has pensado? No he pensado en otra cosa durante el último mes. Escucha, cuando salga el sol, habrá que esperar otra luna llena. Y Max, y todos a los que haya mordido. ¿Y por qué es problema nuestro? Pregúntaselo a tus amigos del bosque. Y no te olvides de Nick, tío. Vale, si seguís así, os echo a los dos agua fría. Ryan, vámonos de aquí. El tiempo se acaba. Y si no encuentro pronto a Chris Hackett, mucha más gente va a resultar herida. Claro, hay que matarlo. Voy contigo. ¿Qué? Eh, sí, justo eso. Antes de que acabe la noche. Claro, la cosa está en que... Solo sabemos que Chris Hackett es el... Bueno, es el alfa por el momento, pero tiene que haber otro alfa superior que convirtió a Chris Hackett. Y se acaba la noche. Nunca la... Bueno, si es que está aquí, porque esa es otra. Amable. Chris no tiene nada que ver con esto. Agresivo. No te dejes ir sola. Amable. Pero claro, la respuesta era amable. Te voy a demostrar que Chris Hackett no tiene nada que ver con esto. Claro, tortísimo. Él quería que esta noche nos quedásemos dentro a salvo. Me da igual lo que pienses. Lo mismo digo. Cállate. Vale, haz lo que quieras. Ya viste lo que le pasó a Nick. Le mordieron. Todo va a salir bien. Sí, sí. El coche de policía. ¿Dónde está? En el fondo del lago. ¿Por qué? Era un coche de policía robado. Tendréis que intentar arreglar la furgoneta, donde no os vean. ¿Cuánto nos queda? Una hora o dos, no lo sé. No creo que sea una ciencia exacta. Pues vámonos ya. Pues venga. ¿Estás seguro de que es por aquí? Claro que sí. ¿Sí? Claro, clarísimo. ¿Te parezco un guía turístico? Suspicaz, algo no va bien. Curiosa. ¿Has estado allí? Algo no va bien. Estás tramando algo. No. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué? No. Es algo raro. Al final... A ver. Cuanto más estemos fuera, más peligro corremos. Dijo la asesina. Sabes, todo iría mejor si te animaras un poquito. Pero a ti, ¿qué te pasa? Lo que te pasa a ti. Defensiva. No le pienso disculpar, sincera. No ha sido el mejor verano. Ha sido una mierda de verano. Ya, bueno. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Qué quieres decir? No sé, tú... Estás viva. Nadie más tiene que salir herido. Ojo por ojo y todo el mundo ciego. Ojo por ojo. No te ofendas. No voy a hacerlo por venganza. Tengo que salvar a Max. ¿Todo esto por un chico? ¿Qué quieres que haga? ¿Dejarlo como está? Se lo debo. Como he dicho... Una mierda de verano. Pequeño no es... Así que vive en una mansión hortera con su hortera familia en el culo del bosque. Menudo sitio. No, verás. Aquí vive su madre, creo. Yo nunca he estado, pero... Si buscamos respuestas, este es el mejor sitio para encontrarlas. A ver, ¿cómo llegamos a la casa? No entiendo. ¿Cómo llegamos a la casa? ¿Cómo entramos, eh? Es una buena pregunta. Igual no podemos. Hombre, igual hay una entrada, digo yo. Enfadada. ¿De qué lado estás? Compasiva. Lo entiendo esto, amigo. Deja de protegerlo. ¿De qué lado estás? Pues no tengo ni puta idea. Esto es más chungo de lo que crees. ¿Qué? Secuestro. Homicidio. Encubrimiento. Toda la maldita familia está metida en esto. O todo el campamento. Quizá hasta tú lo estés. Vale, genial. Ahora te largas. Oh, lo siento. He pensado que en vez de quedarme a escuchar tus quejas, podía buscar otra forma de entrar. ¡Joder! Me dejaré marca. ¿Laura? ¿Estás bien? Es el agua. Podía haber muerto. Los dos podríamos haber muerto. Pero estamos vivos. Y el agua, eso. No es nada. Te pondrás bien. Y aún no tengo ganas de darte un bocado, así que todavía hay tiempo. Busquemos un camino. No tiene gracia. Ya la tendrá. Un poco, sí. ¡Dios mío, Laura! ¡Me cago en mi puta vida! Déjame ver. ¿Qué haces? Tranquila, mira. El ojo. Sí. ¿Qué ojos más grandes tienes? No, mierda. ¿Tengo los ojos amarillos? Sí. Define amarillo. Joder. ¿Amarillo? Pues ahí hay que colgarse. Pues ahí hay que colgarse. Oh. Vale. Vale. Herramientas. Perfecto. Parecen restos de aquella época. Estas herramientas son lo que queda del auge industrial de los hackers antes de que la mina cerrara. Vale. Oye, espera, espera, espera. No, mary. ¿Qué es todo? ¿Esto lo había? ¿Listás? Recorte de un titular. Hace seis años el incendio del circo Harum-Skarum se cobró la vida de muchachos. Se cobró la vida de muchos. Además se dice que fue provocado... Normal que saliera en portada. Vale. La placa de sheriff. Vale. El sheriff anterior murió en un incendio de hace seis años, por lo que debería ser en el travis o en el perro. Fotografía antigua. Vale. Y Travis, el balón. Lo ruso. Esta cerilla es para encender una hoguera. Ya le voy a decir a la noche que hacer el travis. Este placa. Vale, 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 vale. Vale, vale. Nadie ha estado aquí en años. A luz que oyo Kylie en el principio. Vale. No hay manera de apuntar. No hay manera de apuntar. Subimos. Arriba. ¡Soy dos! ¿Has oído eso? Es ella. ¿Quién? La bruja. La bruja de Hackett's Quarry. La vieja de camisón. Nos está advirtiendo. O guiándonos. ¿Eh? ¿Por qué has primero ahora tú? ¿Lo habrán oído? No, no lo creo. A ver. Este sitio no cumple la normativa. Bueno, si la normativa es caerse a cachos, entonces se cumple de sobra. Venga. Sigamos. Sí. ¿Qué hace? ¿Por qué lo ha empujado? Cuidado, joder. ¿Por qué lo ha empujado? Ahí no hay nada, ¿no? No. Está roto. Ya voy, Brian. Ya voy. Se me ha levantado aquí. ¡Hostia! Los amantes. Los amantes. Hay armonía en la desaveniencia motivada por la pasión fugaz. La sangre bombea desde el corazón. Casi se puede saborear. Y saborearla puede salvar la vida de alguien. Ya. Ya, 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 ya. Abajo hay agua. Vamos a correr. Menudo sitio. ¿Qué pasa? ¡Joder! ¿Qué? Lo que me apetece ahora es comerme una hamburguesa. No sea rara. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye. ¿Subes o te quedas? ¿O quieres hablar? Te has quedado raro ahí, ¿eh? Bueno. No hay vuelta atrás. Así que vamos para arriba. ¡Sígueme! ¿No subes? Ahí. Vale, vale. ¡Joder! ¡Qué alto! ¡Wow! Vamos más alto. Vamos a agarrar el que sube, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Cicatrices. Un bulto de lo que parece ser carne dañada o con cicatrices. ¿De verdad que puede haber alguien aquí abajo? Eso o esta ruta se usa más de lo que creíamos. Lo ha soltado, ¿no? Queda mucho camino. Bueno. ¿Dónde está la salida? Mira quién se está animando. Tío, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo entre melancólico y misterioso no encaja mucho con el rollo de... ¡Me encanta mi jefe! ¿Quieres decir que no encajo en tus estándares? Paciente. ¿Sabes qué no es eso? Curiosa. ¿Y tú qué estenderes tienes? ¿Y tú de qué palo vas? ¿Tú de qué palo vas? Nada, olvídalo. ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Eh, empezar una conversación e inmediatamente esconderte en tu concha. Puede que no quiera hablar más contigo. Oh, vaya, qué encanto. Estás soltero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por nada. Eso explica mucho. Por aquí. Veo una luz. Hombre, es la única entrada en el que ha salido. ¿Tú puedes quedarte aquí? Lo que prefieras. Joder. Has comido muchas espinacas. Bueno, entras tú primero en el túnel del terror o voy yo adelante. Ves tú delante mejor. Por favor. Prefiero ir el... Eh, carta. La fortuna. La rueda de la fortuna. ¿Qué es la fortuna si hay una rueda que gira? A veces tienes que jugártela. Es curioso cómo funciona el karma. Siempre favorece a quien presta atención. Mírala bien. La rueda gira, pero lo más agispado sobre la... Mírala bien. La rueda de la fortuna. Ya. Dos cartas. Vale. Espera, campeón. Tiene buena pinta. Sí. Fantástica. Tiene la rueda. Ya que oscuro. No hay nada. Ya voy, ya voy, tranquilo. Yo quedé sin primero, eh. Espérate, espérate. ¿Qué? Cuidado. Fastillas. Gracias, estoy bien. Hemos encontrado la fiesta. Alcohol. De la ley seca. Son túneles de contrabando. Eso quiere decir que tiene unos 100 años. Estará bueno. Bueno. Será vintage. Poco. Los Hackett eran contrabandistas. Encaja. Cuando la cantera cerró, se adaptaron. Vamos. Ya lo hablaremos luego. Muy bien. ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Ah, ni idea. Estoy totalmente perdido. Y yo. ¿Vamos? Adelante. Katelyn. Katelyn. ¿Qué ha pasado aquí? Impasible, hay que seguir, sincera, culpa mía. Vale, y luego volvemos a por ellos. Y Nick, y Nick. Y Nick. Espera. ¿Qué? Aquí estaba Enma metida, ¿no? ¿Hay alguien ahí? No lo sé. ¿Enma? ¿Qué es eso? ¿Jacob? ¿Enma? ¿Son ellos? ¿Debería abrirla? Allá tú, tío. ¿Qué? Cuidado. Recipes Enma, Enma. ¡Gas pimienta! ¡Gas pimienta! ¡Eh, somos nosotros! ¡Mierda! ¡Qué va! Espera, amigo. ¡Espera! Lo siento mucho. ¡Dilan! Lo siento. No sabía que eras tú. Estabas buscada ahí. ¡Que no es gas! ¿Qué? ¿Qué? Ambientador. ¿Está? Sí. Es todo lo que había en la furgoneta. ¿Y Jacob? ¿Dónde está Jacob? Eh, Dylan, tú, eh... ¿Ha estado encerrada todo este tiempo? De locos, eh. Todo un verano pasándolo estupendamente... Sin saberlo. Joder. Vale. ¿Tiene arreglo? No. Me faltan piezas. Concretamente el brazo del rotor. Hay un desguace cerca. Entonces, ¿puedes arreglarlo? Bueno, no prometo nada, pero es posible. A ver qué encontramos. Menuda fe tienes. Dura. Si te ocurre algo mejor, alertadora. Te necesito. Te necesito. No sé si... Te ocurre algo mejor. ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿No morir? Ya, yo tampoco quiero. Por eso hay que irse de aquí. Vale, aunque estás usando la lógica para... ...parecer cuerda, no significa que te vaya a apoyar. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? La furgoneta está bien, pero no es un tanque blindado. Pues... ...el edificio principal tiene sótano. Debería ser un sitio seguro. Vale. Hostia. Javi, tú conmigo. Buena suerte. ¿Sótano? ¿A ver dónde está Jacob? Jacob. Y un hombre lobo. Yo creo que el hombre lobo que tienen ahí debe ser Nick. Porque entiendo que Chris Hackett debe estar encerrado. Y el otro que anda a su otro es Max. Ah, muy bien. Fantástico. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, nada. Tenemos invitados abajo. No queremos mancharnos más las manos de sangre. Baja la voz. Bájala tú. Vale, pues es aquí donde están los... Ah, vale. Ahora llevaste. Por aquí. Vamos. Voy, voy. Ah, cartas ya no van. Ah, pues sí. Hay más cartas. Son tres cartas las que he encontrado. El emperador. Vienen tras de golpe ya. Sí, sí. Ah, no. Hostia, pues no quedan cartas. Madre mía. El emperador. Autoridad. Paternidad. La jerarquía está... Para obviarla. Ah, para obvi... Para abolirla. Los poderosos... Los poderosos. Que eran y sus imperios con ellos. Que sangren. Que se destruyan. Que se pudran. Vale. Acuérdate. Voy, voy. Déjame echar... Ah, un ojo. Joder. Pobre crío. Qué cabezón. Bobby. ¿Quién es Bobby? Bobby es el grandillón. ¿Qué, qué, qué? Cuidado. Estoy bien. Viene de ahí delante. Jacob. Soy Ryan. Chico, ¿qué te ha pasado? Abrir jaula. No, 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 no. Te vas a quedar enganchado. De coña. Eh. Mala idea. Joder. Tienes que sacarme de aquí. ¿En serio, tío? Mira, eh. Está electrificada. Hay una caja. En un rincón. Creo que se manejan desde allí. Un tipo viejo. Un tipo viejo. El del bosque. Toco algo. ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás. Ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos. Mamá. Es Kaylee. Está muerta. No. Los chicos la traen para acá. ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? No hay forma de matarla en su estado. Bala de plata. Está muerta, mamá. No. Maldita sea. No. No, no. No, no. No, mi nieta, no. Mi única nieta, no. Mi Kaylee, no. Mi pequeña Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Maldito pedazo de mierda. Mi pequeña Kaylee. Yo te maldigo. ¿Qué le has hecho? Joder. Tienes que sacarme de aquí. En serio, tío. Con mira. Está electrificada. Hay una caja. En un rincón. Creo que se manejan desde allí. Un tipo viejo. Un tipo viejo. En el bosque. Toco algo. ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás. Ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos. Mamá. Es Kaylee. Está muerta. No. Los chicos la traen para acá. ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? No hay forma de matarla en su estado. Bala de plata. Está muerta, mamá. No. Maldita sea. No. No, no. No, no. No, mi nieta, no. Mi única nieta, no. Mi Kaylee, no. Mi pequeña Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Mi Kaylee, no. Maldito pedazo de mierda. Mi pequeña Kaylee. Yo te maldigo. ¿Qué le has hecho? ¿Te han mordido? ¿Está loco? ¿Qué? Detener a Laura. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Espera. Es él. Piensa un poco. ¿Por qué lo tienen en una jaula? ¿Y quién coño es? ¿Quién coño es esta? Es la jefa. Ya te has equivocado. Una vez incluso podría ser Nick. ¿Tu amigo? Eh, escúchame, ¿vale? Han dicho que tenían a dos de nosotros controlados. No sé qué significa. Sea quien sea, no va a moverse de aquí. Recuerda. Claro. Hay que estar seguros. Lo prometiste. Ryan. Ryan. Sácame de aquí. En serio, tío. Me la quitaron. ¡Me la quitaron! ¡Eres un puto idiota! ¡Mamá! ¡Mierda! ¡Eres un pedazo de mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Quítate de mi vista! ¿Están cerca? ¿Por acá arriba? ¿No? Ayudar a Jacob, dejar a Jacob. Tendríamos que ayudar a Jacob, pero... Tenemos que sacar la luz para eso. Ah, pero claro, a Jacob está... A ver, encerrado ahí está bien, de momento. Lo saco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayúdale a Jacob. Vale. 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 Guíame. Vale, pues... Lo que sé... Es que tienes que abrir mi puerta. Y esa puerta. Pero esa puerta no. Oh, estupendo. Gracias por lo que yo... ¡Que te jodan! ¡Intento ayudarte! No, que te jodan a ti. Yo intento... ¡Cállate! ¡Cállate! Escucha, hay una caja. En aquella pared. Un panel o algo así. Usa los interruptores para aislar las jaulas. Vale. Prepárate. Vale. Madre mía. ¿Qué tengo que hacer ahora aquí? ¿Dos? ¿Cuatro? Tres. Cinco. Tres, cinco. Siete, cinco y tres. Y solo está la tres. Siete, cinco y tres. Siete, cinco y tres. Siete, cinco y tres. Vale. La tres es la suya. O sea, la suya la puedo abrir. No puedo voltear, ¿no? Siete, cinco y tres. Siete, cinco y tres. Hostia. Siete, cinco y tres. Tres. Dos. Cinco. Cinco. Oye, tío. Cuidado. No la cagues. Tres. Sí, sí. Continúo, continúo, continúo. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Centrase. Tres, tío. Entonces. Ah, podrán estar subidas. Pero está abierta la puerta, entiendo. O sea, es tres y dos. Eran cinco y ha abierto la del medio. Luego la de tres. La otra era siete. Cuatro. Cinco, seis, siete. O sea, no voy a abrir niña de coña. Entonces, entiendo que es... Dos. Y uno. Uno. Y dos es tres. Que vendría... A rezar. Vale. Bien, 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 bien. Está abierta la otra, ¿no? Vale, 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 vale. Ah, joder. Venga. Estás horrible. Gracias, tío. Y los demás. ¿Y ahora qué? Ah, Jake. Emma no está. No sé dónde está. Ve y que te pongan al día. Ten cuidado. Nosotros hemos venido por el camino de las minas. Vale. Bien, bien. ¿Y ahora qué? Dios, no. Dios, no. Mi pequeña nieta, no. Mi Kaylee, no. Mi pequeña Kaylee. O sea, ¿qué? ¿Has tenido a esos dos putos monitores en tu puta comisaría durante dos putos meses, verdad? Y ahora me dices que en lugar de meterles una bala a cada uno en sus miserables cerebros de mierda, les... les has dado tu pistola de balas de plata y han matado a mi Kaylee. ¿Es eso lo que ha pasado, Travis? Dijiste que no querías más sangre en las manos, mamá. Ay, Dios mío, Dios mío. Eso ya no importa. Mamá, ¿y si hubiera sido yo o... O Bobby? Dime. Ella era tu familia. Un buen chico. Protege a su familia. Y tú no lo eres. Ojalá pudiera volver atrás. Me gustaría volver atrás, pero no puedo. Bueno, es que no puedo entender cómo no te encargaste del problema cuando tuviste oportunidad. ¿Encargarte del problema? Pero tú te escuchas. ¡Claro que me escucho! Seré vieja, pero no sorda. ¡Soy agente de policía! ¡Oh, sí que ahora estoy ciega, gilipollas! Estoy ciega. No dejas de enseñar esa placa como si valiera un millón de dólares. Solo la tienes porque Han murió en el incendio. Mamá. ¡Cállate! ¡No me llames mamá! Siéntate, por favor. Me sentaré si quiero. Y no vayas por ahí como si fueras mejor que el resto porque no lo eres. Puedes sentarte, por favor. ¡No me digas lo que tengo que hacer, pedazo de mierda! ¿Qué? ¿Sí? ¡Híjole! ¡Ryan, ¡corre! Mamá. Llama a Bobby. Mierda. Mierda. No, tampoco he podido hacer nada ahí. Hola, otra vez. ¿Me echabas de menos? Con suerte me has traído más cartas. ¿Echamos un vistazo? Los amantes. Hay armonía en la desavenencia motivada por la pasión fugaz. La sangre bombea. Casi se saborea. Y saborearla puede salvar la vida de alguien. La rueda de la fortuna. ¿Qué es la fortuna sino una rueda que gira? A veces tienes que jugártela. Es curioso cómo funciona el karma. Siempre favorece a quien presta atención. Mírala bien. La rueda gira. Pero los más avispados sabrán dónde parará. El emperador. Autoridad, paternidad, la jerarquía está para abolirla. Los poderosos caerán y sus imperios con ellos. Que sangren, que se destruyan, que se pudran. ¿Detalles? Detalles. No hay más. Entonces elige el futuro que te gustaría ver. Ya, ya, ya. Y presta atención. Intenta encontrar la claridad en el caos. Y solo puedo escoger una. El emperador caerá. Los amantes. La rueda de la fruta. No sé. El emperador. El emperador. ¿Qué me dices? Ostras. Vale. Ve. Tienes tiempo. Pero cuidado. Mucho cuidado. Choct啦. Questo. Loanca.